¿Qué es la Fraternidad Popular? Momentos en los que, una vez más, hemos visto cómo la vulnerabilidad de la vida se encuentra en el centro de la actividad humana. Hemos vivido unos años alocados en los que lo más importante era obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible y donde, además, las labores de cuidado se planteaban como una cuestión secundaria, donde lo realmente importante era ser autosuficiente, entre comillas, donde lo realmente importante era ser competitivo, donde lo realmente importante era demostrar que estabas por encima de la persona que tenías al lado y donde, durante todo este tiempo, muchos de los trabajos que son esenciales para poder vivir han sido denostados, precarizados, invisibilizados, mal retribuidos o incluso sin retribuir. La cuestión de los cuidados se sitúa en una situación de emergencia sanitaria como una cuestión central. Ya no es posible seguir pensando en que los cuidados son una cuestión secundaria a nivel social. Se ha puesto en el centro. Ese bichito pequeño, ese virus, ha vuelto a demostrar la vulnerabilidad de la vida y una cuestión que también es fundamental, que es la interdependencia de los seres humanos. Dependemos unos de otros. No es posible una vida sin contar con nuestros semejantes. Y además que las lógicas de competición, que el darwinismo social, son un lastre para poder afrontar los retos de la humanidad en este momento. Que es necesario articular lógicas de cooperación, de solidaridad, de generosidad, de humildad. Y además que es necesario afrontarlas como una tarea colectiva. Que ya no es posible única y exclusivamente buscar fórmulas individuales. Es cierto que al mismo tiempo es necesario un compromiso personal. Ayer tuve la oportunidad de leer en el Congreso de los Diputados una carta de una trabajadora de un centro de ayuda a la dependencia de Cantabria. Y la verdad es que la leí y lo decía en la intervención porque preparando la intervención estaba buscando elementos que me permitieran poder expresar cuál es la actitud con la que poder afrontar el reto colectivo que estamos viviendo en estos momentos. Y la compañera planteaba algo muy interesante. Y a mí me pareció que lo expresaba con una claridad y una transparencia que eran difíciles de superar y entendí que lo mejor que podía hacer era leerla. Y venía a plantear algo que era que en el ejercicio de nuestra libertad podemos optar por dos caminos. Uno, el de buscar culpables y decir quiénes son los culpables y esperar sentados a que las cosas se solucionen. Y otra, el tomar una actitud proactiva. Buscar soluciones. Entender que existe una necesidad de echarnos una mano los unos a los otros. Que de esto tenemos que salir juntos. Y eso encardinaba muy bien, en primer lugar, con toda la gente que, tanto en los centros sanitarios, en los centros de ayuda de dependencia, en las residencias de mayores y en tantos sitios, están dándolo todo por sacar esto adelante. Y al mismo tiempo también con toda la gente que está realizando trabajos esenciales para que hoy podamos sobrevivir en el confinamiento. La gente que está en los centros comerciales, trabajando en las tiendas, trabajando para que podamos tener alimentos y podamos seguir comiendo. Los estibadores que están en los puertos garantizando que nuestro país siga teniendo suministros. Gente invisible. Los sanitarios lo decían con muchísima claridad. Ellos no pueden trabajar si no tienen buenos servicios de limpieza. La gente de la limpieza hoy está siendo... Está viéndose la importancia del trabajo que realizan todos los días, tan invisibilizado y tan precarizado. Y tampoco he tenido en cuenta a la hora de entender las cadenas de valor en una sociedad como la nuestra, que se ha fundamentado fundamentalmente en el ganar lo más posible en el menor tiempo posible. Y bueno, en situaciones como esta es cierto que se ve muchas veces lo peor de las personas, pero al mismo tiempo volvemos a necesitar recuperar algunas cuestiones que están en el acervo de nuestros pueblos. Quizás en estos momentos es el momento de aprender de nuestro pueblo para poder afrontar el futuro. Siempre se habla de las divisas de la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Y quizás la libertad la hemos teorizado muchas veces. Y quizás también la igualdad como un elemento central para poder construir sociedades justas. Y la fraternidad, quizás debiéramos repensarla. La fraternidad y la sororidad. Repensarlas en el sentido de que vuelven a plantear en el centro el derecho a la existencia. Y hoy es necesario que pensemos como sociedad cómo garantizar ese derecho a la existencia. Hoy las medidas de política pública empiezan a tener que reconocer hechos que son evidentes a los ojos de todo el mundo. La vivienda es un elemento fundamental de salud pública. La alimentación es un elemento fundamental de salud pública. El acceso a los suministros, los hogares, también es un elemento fundamental de salud pública. Y es necesario políticas públicas que garanticen el derecho a la existencia, el derecho a vivir. Y en esa lógica pensar cuáles son las relaciones sociales que queremos construir en un momento como este. Y yo creo que estamos viendo en nuestro país y en todos los lugares del mundo gente que se ha echado para adelante. Que no está dudando a la hora de cómo afrontar esta situación. Frente a las dificultades que tiene mucha gente mayor o gente en situación de dependencia o gente en situación de vulnerabilidad para poder acceder a los alimentos, se están estableciendo redes de solidaridad para garantizar el derecho a la alimentación y el derecho a los productos más básicos de la gente que en estos momentos lo necesita. En primer lugar, para afrontar esta situación de confinamiento y para poder acceder a ellos. Y en segundo lugar, gente que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad porque carece de recursos para poder comprarlos. Son gentes que están dando ejemplos que nos están marcando el camino de cuál debe ser el modelo de sociedad en el futuro. Costureras, que en lugares como Murcia están buscando los materiales para que las mascarillas que hacen sean útiles y puedan servir para proteger a la gente. Que se están buscando la vida para entregarla finalmente de forma gratuita para garantizar que cuanta más gente mejor pueda estar protegida. Los trabajadores de la SEA que se pusieron a inventar y hasta 13 prototipos fueron capaces de hacer antes de conseguir un prototipo útil de respirador que pudiera ser fabricado en serie en nuestro país frente a ese mercado cruel y salvaje que en estos momentos está privando de la posibilidad de acceder a los elementos más básicos para poder afrontar esta emergencia sanitaria. Son momentos en los que necesitamos reflexionar y necesitamos poner en valor esas prácticas. Esas prácticas que se deberían poco a poco convertirse en una auténtica institución en la forma de relacionarnos los seres humanos, en la forma de articular nuestra sociedad. En estos momentos más que nunca hay una frase que se está cayendo a pedazos. Decía una mandataria de aquellos que impusieron el neoliberalismo que la sociedad no existe, que solo existen los individuos y las familias. Pues bien, hoy una epidemia, una pandemia nos recuerda que la sociedad existe, que es precisamente las relaciones sociales las que determinan la posibilidad de que siga avanzando o de que se detenga la pandemia. Que la articulación de las lógicas de solidaridad, que en primer lugar en este caso de responsabilidad social, de quedarnos en casa, de ser capaces de articular lógicas de cuidado donde la tarea fundamental a nivel social se convierte en el cuidarnos los unos a los otros. El cuidado puesto en valor y en el centro como una lógica que lo va a alterar todo en una sociedad que está cambiando a una velocidad de vértigo. Hoy 3.000 millones de personas se encuentran confinadas en el mundo. 3.000 millones de personas que va a suponer un impacto económico brutal. Todo está cambiando. Había un debate estos días en los que se decía que el gobierno quiere cambiar la economía. Y la verdad es que la economía está cambiando. La cuestión es cuál es la actitud de los gobiernos ante estos cambios que se producen en la economía después de estos parones. Y es precisamente poner en el centro de la tarea fundamental la necesidad de la revolución de los cuidados, de un cambio en profundidad. Y eso afecta al modelo económico. ¿Cuál es la finalidad de la economía? Y bueno, quizás eso significa que debemos volver a recuperar la esencia de qué es la economía al fin y al cabo. Porque durante demasiado tiempo nos han identificado economía y crematística. La crematística es el arte de hacerse rico. La economía es otra cosa. La economía es el arte, precisamente el sistema del que se dotan los seres humanos para satisfacer sus necesidades en un entorno de recursos escasos. Es decir, que son las necesidades humanas las que determinan cuál debe ser la actividad que se debe realizar. Es esa actividad para satisfacer esas necesidades el objeto que tiene que tener la economía. Por eso en estos momentos es necesario abrir la puerta a una economía de los cuidados. Una economía que tenga en el centro la sostenibilidad de la vida. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo porque vuelve a decirnos que necesitamos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Que las asociaciones de madres y de padres son necesarias para poder afrontar los retos. Tanto ahora como cuando salgamos de nuestras casas para afrontar todos los problemas que vamos a tener. Las asociaciones de vecinos, las organizaciones sindicales, los colectivos sociales de toda índole que despliegan una lógica en la que se plantea superar aquello de este es mi problema y construyen esa lógica que es este es nuestro problema y lo vamos a hacer juntos. Había un dicho que se utilizaba en otro país que decía que la patria es el otro. Y la patria es el otro entendiendo que precisamente de lo que se trata es de preocuparnos de qué es lo que podemos hacer por los que tenemos alrededor para poder construir una vida digna y en común. Hoy lo común se pone por encima de todo. Hoy lo común vuelve a revalorizarse porque es necesario que nos tendamos la mano para poder afrontar las difíciles situaciones que tenemos que ver en estos momentos. Son momentos además en las que se vuelve a ver qué razón tenían todas aquellas que planteaban la fragilidad del sistema de cuidados que durante tanto tiempo había caído en las espaldas de las mujeres y en las espaldas de los sectores más precarizados de la sociedad. Y que es necesario articular otras lógicas que pongan en valor precisamente ese trabajo de cuidados y que planteen además una lógica del reparto de los cuidados. En el ámbito de lo privado. Hoy lo podemos hacer. Hoy podemos participar de ese cambio en el ámbito de lo privado en todos nuestros hogares precisamente articulando nuevas formas de reparto de las tareas de cuidado y poniéndolas en valor. Pero debemos hacerlo también en el ámbito de lo comunitario. En el ámbito de lo comunitario entendiendo que lo que ocurre en la puerta de al lado donde nosotros vivimos también nos incumbe a nosotros y a nosotras. Que es necesario precisamente que esas lógicas terminen impregnando también en las instituciones públicas. Que es necesario también un cambio en la política de cuidados desde las propias instituciones públicas. Pero para empujar esos cambios es importante, lógicamente, que se tomen decisiones gubernamentales y que se tomen decisiones como las que se están tomando de prohibir los desahucios, de prohibir los cortes de luz, de buscar la cobertura social plena para el conjunto de la sociedad y que a nadie le falte nada para poder sobrevivir. Pero al mismo tiempo necesitamos ir articulando prácticas cotidianas que vengan a modificar esas lógicas. Ya no es posible seguir defendiendo el darwinismo social donde sobreviven solo los más fuertes. Nos necesitamos todas y todos. Necesitamos construir una sociedad donde nadie se quede fuera. Una sociedad con la gente adentro. Una sociedad que ponga en jaque las lógicas de la exclusión. Y aquellos y aquellas que a lo largo y ancho del mundo están implementando nuevas formas de relación social, preocupándose y dándolo todo, jugándose el tipo, poniendo el cuerpo para que la gente pueda vivir bien. En una labor central, que es la labor de cuidados. Nos están dando claves de cuál es el camino que debemos construir hacia el futuro. En esta tarea que tenemos en estos momentos, las instituciones son muy importantes. Necesitamos que el Estado, que todas las instituciones, las instituciones autonómicas, las instituciones locales, cooperen y realicen políticas públicas de cuidado al conjunto de la población. Pero para poder afrontar una pandemia, es necesaria la participación de todo el pueblo. Esto es una tarea de todo el pueblo. Y necesitamos, precisamente, poder abordarla como una tarea conjunta de cuidado al conjunto de la población. Hablábamos de los sistemas sanitarios y necesitamos seguir construyendo una lógica comunitaria de la salud pública. Una lógica comunitaria que nos permita, precisamente, que sea un objetivo que toda la gente tenga la posibilidad de poder vivir bien. Todas estas cosas nos las ha actualizado recientemente el movimiento feminista y la nueva ola del movimiento feminista. Que hace un aporte fundamental al conjunto del movimiento popular para poder enfrentar los retos del futuro. Para poder enfrentar la necesidad de que la sostenibilidad de la vida se convierta en un objetivo central en un mundo con recursos escasos. Porque no tenemos planeta B y necesitamos construir un modelo económico que haga posible que en el centro esté esa sostenibilidad de la vida como objetivo colectivo. No es el momento, quizás, de hacer grandes heroicidades aparentes, sino que es el momento de muchas pequeñas cosas concretas que ayuden, precisamente, a construir ese mundo que necesitamos. Había quien decía que es necesario luchar todos los días porque ese amor a la humanidad viviente se concrete en hechos que sirvan de ejemplo para la movilización. Y quizás hoy una de las tareas es precisamente visibilizar toda esa gente que se está dejando la piel en las labores de cuidados, precisamente para que la sostenibilidad de la vida sea posible. Ponerlas en valor, ser capaces de construir lógicas de fraternidad frente al odio. Hoy es cierto que existen lógicas de odio, que existen lógicas en las que es necesario, en las que se hace o se quiere hacer necesario la confrontación de unos contra otros. Pero al mismo tiempo hay una realidad que subyace, que es lo mejor de los seres humanos, que es precisamente la hermandad. Y algo que nos ha demostrado este virus es que los seres humanos, la humanidad, es un colectivo, es una sociedad que, como dijera el poeta, la patria es la humanidad. Y que es necesario que para salir de todo esto construyamos lógicas de cooperación, de sostenibilidad y de hermandad. Que es precisamente el único camino que nos puede conducir a encontrar una salida. Tenemos que salir, pero cuando salgamos tenemos que ser conscientes que es necesario aprender de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. A mí me daba mucho que pensar que esta sociedad que es capaz de poner objetos en el espacio, que es capaz de lanzar bombas a miles de kilómetros de un lugar con un margen de error muy pequeño, sea capaz de tambalearse ante un virus mucho más pequeño. Y eso nos muestra que la clave es entender que lo que nos está ocurriendo es precisamente una crisis de los cuidados. Una crisis de no haber sido capaces de entender que la sostenibilidad de la vida es un elemento central. Necesitamos girar, cambiar cosas, volver a mirarnos, pero volver a mirarnos desde nuestra propia dimensión humana. Volver a entender la economía como ese sistema para satisfacer las necesidades en un entorno de recursos escasos. Entender que las sociedades tienen que articular mecanismos para que todo el mundo pueda tener la tranquilidad de que si las cosas van mal nos vamos a ayudar los unos a los otros, porque esa es la principal institución que articula el derecho a la existencia, que es lo que viene a plantear la fraternidad y la sororidad. Y que eso además hoy se construye y mancha el conjunto de la sociedad a través de las prácticas populares. Y es necesario que entendamos precisamente que esta tarea colectiva de los sectores populares que se despliegan en los barrios y en los pueblos para que la gente pueda sobrevivir son las claves para pensar cuál es el modelo de sociedad que necesitamos. Una sociedad de dimensión humana, una sociedad donde la labor fundamental es la sostenibilidad de la vida, porque reconocemos algo y es que somos vulnerables, que somos interdependientes, pero que cuando estamos juntos y juntas somos capaces de abordar las más enormes de las tareas. Y hoy la más enorme de las tareas es cuidar y cuidarnos.